Hoy tenemos en el canal un pedal legendario, un auténtico Boss Metal Zone en Víctor Altimiras Guitars. Víctor Altimiras Pues sí señor, así suena este legendario pedal. Yo honestamente pensaba que era una porquería y después de años de abandono, ostras, he descubierto que tiene un sonido francamente bueno. Si te ha pasado lo mismo con este pedal o con algún otro, lo puedes poner en la sección de comentarios porque estoy seguro que nos ha pasado a todos. Sé que voy tarde para este vídeo, ya que muchísima gente retomó este pedal después de que muchos youtubers demostrasen de lo que es capaz. ¿Y qué pasó después? ¡Sorpresa! Salía una nueva versión. ¡Qué canallas! De todas formas me encantaría explicar cuál ha sido mi experiencia con el Metal Zone, así que vamos allá. Boss es una marca asiática que se dedica a fabricar pedales de efectos desde hace años, años y años. Vamos, estoy seguro que todos la conocéis. Si piensas en algún efecto, Boss lo tiene y eso te lo puedo asegurar. Esta gente tiene pedales de distorsión, pedales de delay, todos los efectos de modulación que quieras, hasta incluso pedaleras multi-efectos que son una auténtica burrada. Y no solo eso, sino que vos también has logrado que todos los guitarristas veamos a esta compañía como un auténtico sinónimo de calidad. Y esto ya os digo yo que no es nada sencillo. El pedal de hoy es un auténtico clásico de esta compañía. Se hizo muy famoso en los años 90, pero poco a poco el sonido del metal fue cambiando hasta que acabó cayendo inevitablemente en el olvido. Llegó a tal punto que la gente lo empezó a considerar como el peor pedal de distorsión del mundo. Pero tal y como os he comentado, años más tarde empezaron a salir muchísimos vídeos de este pedal por las redes. Al principio de todo, este pedal se solía conectar directamente al input del amplificador y esto hacía que tuviera un sonido un poco cuestionable. No obstante, en estos vídeos que te he comentado, la gente los empezó a utilizar por el look del amplificador. Y vaya, ya habéis visto que en la intro suena espectacular. Si echamos un vistazo rápido al pedal, pues encontraremos el típico pedal Bosch de toda la vida que todos conocemos. Ya sabéis que esta compañía suele seguir casi siempre la misma estética en sus pedales, variando colores y controles según el tipo de pedal que sea. No obstante, este pedal, como todos los pedales Bosch, inspira muchísima confianza ya que es muy robusto. Si pasamos a revisar sus controles, encontraremos un control de gain, una ecualización tres bandas con graves, medios y agudos, un control de frecuencia de medios y un control de volumen. Con todo esto, ya os podéis imaginar que como todos los pedales Bosch de distorsión, pues es un pedal muy sencillo de utilizar y muy práctico. Tal y como os he comentado, para lograr el sonido de la intro, hemos utilizado el pedal conectado directamente al loop de nuestro amplificador. Un auténtico Eddie Van Halen, que ya hemos hecho una review, os la vamos a dejar por aquí porque es un amplificador bestial. En esta ocasión, también hemos utilizado una emulación de pantalla Marshall 1960, que es un auténtico clásico del rock y del metal. Y por último, como no podía ser de otra forma, mi Gibson Les Paul Custom. Así que nada, vamos a volver a los tags del principio para que veáis básicamente como suena el pedal por sí solo y como lo hemos seteado. Así que vamos allá. ¿Qué? ¿Qué opináis? Realmente con este pedal podemos obtener unos tonos metaleros que son francamente buenos. Ahora vamos a grabar un pequeño loop con la guitarra y voy a ir toqueteando un poquito los controles del pedal para que veáis toda la gran cantidad de sonidos que podemos obtener. Así que vamos allá. ¡Gracias! 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 No sé a vosotros, pero yo tengo que admitir que me ha sorprendido muchísimo desde que lo utilizo conectado al loop de efectos. Así pues, en la sección de comentarios me gustaría que me explicaseis si conocíais el pedal, si lo habéis utilizado alguna vez o básicamente lo que os dé la gana. Eso sí, si el vídeo te ha gustado de verdad, dale al like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias!